¡Vamos! 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 Me orden de la magistrada fiscal que el fulgón va para la fortaleza. Acatizar a la fortaleza. Nosotros, como cuerpo del ejército, tenemos que acatar la emergencia que declaró la Fiscalía. De acuerdo. De acuerdo. Pero ahí la lleva a ustedes. No hay problema. Acepten mi responsabilidad. Entonces, yo voy por una sola línea. ¡Vámonos, coronel! ¡Vámonos! Tenemos una situación muy irregular. Tenemos muchas personas apoyando a Giovanni Escoto, lo que da a entender que tiene una mafia organizada. ¿Por qué? Porque no es posible que él, que hizo un atentado contra cuatro muchachos indefensos que están defendiendo un furgón donde operan las oficinas de un supuesto sindicato. Porque digo supuesto, porque no puede valer que muevan el ejército a la policía y a todo el mundo. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!